Campesinos exigen que se tramiten su profilería en INAB para recibir el beneficio. Adociendo que les deben el trabajo de hace tres años y que el Instituto Nacional de Bosques, INAB, no les tramita su profilería, campesinos llegaron a pedir y exigir a las oficinas de esta institución. Tenemos la información con la licenciada Cecilia Aguirre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos en Jalapa. Nosotros fuimos invitados por varios campesinos que vienen de las áreas rurales del departamento de Jalapa, que están algunos ya inscritos en el programa PIMPE del 2013 a la fecha, otros que están esperando el proceso de evaluación de los bosques comunales que ellos manejan. En ese sentido nos constituimos a las oficinas del INAB en Jalapa para poder atender la invitación de las personas de las comunidades, donde ellos exigen al delegado el trámite inmediato de las solicitudes que ellos tienen. En este momento hay mil personas esperando ser beneficiadas con el PIMPE del Jalapa, que en dinero suma dos millones de quetzales, ¿verdad? Hay otros que son los nuevos inscritos y son quienes están manifestando la inconformidad en cuanto que no ven avance en el proceso administrativo de la gestión para el pago por el proyecto PIMPE. Ellos argumentan eso. El delegado manifestó que en efecto no se ha terminado con las evaluaciones, que existe solamente un 60% de las evaluaciones terminadas y que son 800 los que están esperando. Estos 800, un porcentaje de 67%, son 500 personas que ya están evaluadas, pero que no les ha sido efectivo el pago y existen 300 personas esperando ser evaluadas. Él se compromete al 31 de diciembre, pero para el 31 de diciembre tuvieron que transcurrir tres años para que termine este proceso de evaluación. Y existen otros programas como el PIMPE, que sí son más viables en el Instituto Nacional de Bosque. Entonces es lo que vemos injusto también, ¿verdad? Que cómo es que la gente que está cuidando los bosques no se aceleran los trámites para que tengamos un ambiente mejor, ¿no? Porque son los que al final están protegiendo los bosques, si bien es cierto son pequeños, ¿verdad? Porque no es gente terrateniente, que tiene extensiones grandes de manzanas y no son bosques comunitarios. Bueno, sin embargo, lo que me preguntaban y a lo que está llegando en el tema, es con relación a que para cortar árboles sí se aceleran los procesos, pero para cuidarlos no. Sí, esa era una de las discusiones, ¿verdad? Porque el proceso administrativo para licencias de talas son inmediatas, pero este proceso ha durado tres años y todavía las personas no tienen su beneficio y es lo que estaban exigiendo y nosotros creemos que están ejerciendo su derecho a petición y ser escuchados. Nosotros los acompañamos y esperamos que el INAO haga las gestiones inmediatas para apoyar a las personas que ya le iniciaron el trámite a algunos y otros que van encaminados en este proceso, que no sea hasta diciembre que este proceso concluya, toda vez que va a haber cambio de gobierno y no sabemos las nuevas políticas.